¡Suscríbete al canal! 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 El inverno estaba acabando, acabando nada. Falo directo aquí de Fortaleza, Ceará, en el bairro de Amesejana. Aquí el inverno parece que está solo comenzando. Mira eso. Serra dos Vondos Vales de Ucurutu. Hoy día 12 de maio, domingo. Una chuva aquí, estaba precisando. Aquí el inverno de Alagoas, 11 de maio de 2024. La chuva es nuestra ciudad hoy aquí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!